... Comienzan a prepararse Partieron En el primer lugar puede ser Safi San Tai Buena a corta distancia Y queda en primer lugar Tai Buena Segunda Tia Exi que pasa al primer lugar Segunda queda Tai Buena a un cuerpo Tercero hace coordenante mía, seis cuerpos Cuarta es Safi San, quinta es Quiligua Esta pasa al cuarto lugar en los 1200 Y Tia Exi, tres cuerpos Segunda Tai Buena Tercero hace coordenante mía, cinco cuerpos Cuarta es Quiligua, un cuerpo Quinta es Casa Quinta, seta Safi San Sistema mensajera de la luz Octava apunta alto No era Doña Gina En la curva los 900 En el penúltimo lugar Chica Angelita Última, sí, estar Tia Exi, cinco cuerpos Segunda Tai Buena Tercera hace coordenante mía Cuarta es Casa Quinta, cinco cuerpos Quinta Quiligua, seta Safi San A cuatro cuerpos, séptima mensajera de la luz A pescueso Comienzan a girar la última curva Tia Exi, dos cuerpos Segunda Tai Buena Tercera hace coordenante mía Cuarta es Casa Quinta Quinta Safi San Están entrando a tierra derecha Tia Exi, dos cuerpos Segunda Tai Buena Tercera por el centro Se viene ubicando Safi San En los últimos 200 Mensajera de la luz Atropellando por fuera Y Tia Exi, dos cuerpos Segunda Mensajera de la luz Que sigue acortando distancia Tia Exi, medio cuerpo Mensajera de la luz Va pasando fácilmente al primer lugar Con ventaja de un cuerpo Cuerpo y medio Aumenta a dos Segunda Mensajera de la luz Segunda Tia Exi, tercera punta alto Cuarta Chica Angelita Quinta Taibuena Sexta Safi San Séptima Quirigua Octava Doña Gina Novena Doña Doña Docha Inea El último lugar es para así estar